¡Gracias, güero super! ¡Gracias! De paso puede evitarse esos comentarios. Gracias de paso, un poco a todos los bailarines, esos comentarios traen mucha malicia y maldad dentro. Saludos de paso. Don Oswaldo Zelaya, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Saludos hasta Barcelona! ¡Abrazos! Ahí tenemos a Combo Puro Sabor Lesiones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!